El bochero y lanteja también, toda comida andalucía para la migrante sabe cocinar. Estamos enseñando a esa mujer migrante cuando encuentra trabajo para cuidar a la mayor sabe algo de cocina espalona. Mi nombre es Fátima, nací en Marruecos, tengo 42 años y llevo 22 años aquí en Baruelva. La colaboración del Banco de Elementos también tenemos aquí por el tema de elementos de usuarios. Cuando llega la ficha, dos días, tres días, hacemos el cuadrante, llamamos al usuario y lo entregamos suyo. Hacemos reuniones, hablamos entre nosotros y recibimos a la gente que viene pidiendo ayuda por el tema de elementos. Y nosotros cuando viene alguna persona tiene alguna problemilla, nosotros lo escuchamos. Si hay alguna persona también viene por la necesidad, no sabe para arreglar su papel de transjería, nosotros lo escuchamos. A veces pensaba, digo, vamos a ver si la migrante está cobrando toda la ayuda, porque está al campo. Si está cobrando 200, por ejemplo, por niños, o el marroquí o el extranjero, por ejemplo, viene aquí para París cobrando 200 de cada niño, no falta salir al campo. No falta salir al campo. No está ahí el pobre de las 7 de la mañana durante el verano, está a las 6 de la tarde, cuando hace la hora de la tarde. Está cogiendo fruta, fresa y cogiendo frambuesa. Me siento bien. No me siento bien, porque tengo mis hijos, tengo mis maridos, tú sabes, y me siento arropada con ellos y me siento aquí. Hay muchas veces mis maridos y me dicen, niña, coge para Marruecos todos solos, nosotros no. Yo no voy, me quedo. Me quedo con mis maridos y con mis hijos, de verdad, porque no sé. Me quedo con mis hijos, de verdad, porque no sé. Me quedo con mis hijos, de verdad, porque no sé. Me quedo con mis hijos, de verdad, porque no sé. Me quedo con mis hijos, de verdad, porque no sé. Me quedo con mis hijos, de verdad, porque no sé. Me quedo con mis hijos, de verdad, porque no sé. Me quedo con mis hijos, de verdad. Me quedo con mis hijos, de verdad. Me quedo con mis hijos, de verdad. Me quedo con mis hijos, de verdad.